Hola amigas y amigos, en este Michoacán de mentiras, en este Michoacán de soberbia, arrogancia, cinismo y sobre todo insensibilidad, el señor gobernador nos da una muestra, el ejemplo, de cómo no se debe tratar a una dama. Los aparatos no están ahí parados a ver quién los ocupan, hay incendios en todo el país, y nosotros no tenemos helicópteros. ¿Algo? Si a las 11 de la mañana le dicen que ya estaba congelado, navegaron, perdiaron. No, 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 por favor, ¿qué cosa? ¿Qué cosa no hagamos? Otra pregunta, yo creo que hay que tomarla, hay que tomarla y no decir, es que señora, los procedimientos, cuando yo llamaba para decir dónde está el Michoacán de soberbia, ¿Se hubiera venido a pagar acá en la brigada? Así es como no se debe tratar a una dama. Dice el señor gobernador que no hay aparatos, refiriéndose a los helicópteros, sí los hay, hay y varios, unos propiedad del gobierno y otros arrendados, rentados, pero hay helicópteros que se supone están al servicio de los michoacanos. Hay quienes me han dicho que los helicópteros que usa el señor gobernador no están adaptados o no tienen el equipo para apagar incendio, como lo tiene el del estado de Jalisco, que por cierto, irónicamente, más bien el estado de Jalisco apoyó a los uruapenses. Quiero decirles que un helicóptero no necesariamente debe tener equipo para apagar un incendio. Un helicóptero puede hacer tareas de logística, es decir, llevar a los brigadistas de un punto al punto del siniestro. ¿Por qué? Porque hay veces que nada más caminando para llegar al lugar donde está el incendio pasan horas los brigadistas. Bueno, eso lo puede hacer el helicóptero, estar llevando y trayendo brigadistas. Y también puede andar ubicando lugares donde aún haya fuego. Así es que, por supuesto que nos hubieran servido los helicópteros que a diario usa el señor gobernador. Y sí, los hay, pero están ocupados. Están ocupados atendiendo al señor gobernador Silvano Aureoles Conejo. Dice el gobernador que los aparatos están parados. Pues no están parados porque yo los veo a cada rato pasar por aquí por Morelia. Dice el señor gobernador, si hubieran venido a ayudar. Señor gobernador, ¿qué no sabe usted que quienes apagaron ese fuego, que quienes participaron en las brigadas de combate, de control al incendio, fueron los ciudadanos de Uruapan? Fueron precisamente señoras como esa señora que hoy, haciendo su legítimo uso y derecho de la libertad de expresión, le hace sentir a su gobernante que está en desacuerdo. Gracias a esas señoras y gracias a miles de uruapenses que se solidarizaron, es que se controló el incendio. Porque ustedes, señor gobernador, tardaron más de 24 horas en enviar a alguien del gobierno. El presidente municipal lo único que hizo fue irse a tomar fotos viendo que se estaba quemando el cerro. Así como ahora se toma fotos diciendo que está denunciando, lucrando, haciendo todo un circo, un montaje mediático de la tragedia en Uruapan. Y por último, un mensaje a la señora. Siéntase usted afortunada señora. La escuchó unos segundos, unos instantes el gobernador. La dejó hablando sola, en una total descortesía. Pero es mejor eso, a que la saquen. Porque en otros lugares, nada más por llevar una lona o sacar una lona o una cartulina, con algún mensaje, no de descalificación al gobernador, sino pidiéndole algo, pues es simple y sencilla razón para que lo saquen. Quiero compartirles un video donde se ve claramente cómo los policías que deberían de estar para darle seguridad a los michoacanos y que en cientos le andan dando seguridad al gobernador, bueno, porque alguien grita, porque alguien se manifiesta, lo sacan como a un criminal. Veanlo. Mientras que el Estado tiene un promedio de población en pobreza, que por cierto es muy alto, cerca del 55%, cerca del 55% de la población del Estado vive en condiciones de pobreza. Esta región llega casi al 60% de población en pobreza. 58% de población en pobreza, cosa que no puede continuar así. Bueno, lo que acaban de ver, rara vez lo van a ver en algún medio de comunicación, es el Michoacán de a de veras en el que vivimos, no en el que vive el gobernador, porque él ve las cosas muy distintas. Después de todo esto, después del reemplacamiento, después de las atrocidades de toda una región en la que se vive al margen de la ley, donde queman vehículos, bloquean carreteras, después de que no hay empleo, de que no hay obra pública, después de tantas mentiras, ¿a poco le van a creer a las encuestas que dicen que el señor gobernador tiene una alta imagen y que es muy aceptado por los michoacanos? Eso es una barbaridad, es una mentira igual que todas las que dice el gobierno y su gobernante. Así es que no queda más que nuevamente pedir, pedir que las cosas se hagan bien al señor gobernador, que rectifique su camino. No se puede gobernar a través de circos o de montajes mediáticos, se debe de gobernar tomando las decisiones que encaminen a Michoacán a un mejor mañana, por el bien de los uruapenses, de los morelianos, de los michoacanos, que tanto necesitan de un buen gobierno. Muchas gracias.